Una buena receptividad han tenido las actividades de la Semana de la Juventud en Montería, que inició el fin de semana pasado y culminará el próximo sábado. Durante los primeros días, los jóvenes monterianos pudieron disfrutar del Festival Vive Rock Montería y del concierto Montería Gospel 2019, ambos realizados en la Plaza Cultural del Sinú y con una importante asistencia. En la tarima del Vive Rock se presentaron más de 10 bandas entre locales y nacionales que interpretaron una amplia variedad de este género musical. Para el Montería Gospel, la asistencia fue superior. En el concierto participaron artistas locales y agrupaciones nacionales como ADN y Life Band, entre otros, que regalaron todo un repertorio de música de alabanza. La Gala de la Juventud, que se desarrolló en el centro verde, margen izquierda, reconoció el talento joven y las ideas que aportan al desarrollo de los monterianos. Gracias por ver el video.